¡Hey! ¡Qué onda! Bienvenidos a otro vídeo más aquí en mi canal. El día de hoy ya estoy yendo a Ciudad de México. La verdad es que les quería grabar desde el principio, desde que me iba a subir al autobús de Nogales para venir por acá a Pelermosillo. Por alguna otra razón no pude grabar, había como que mucha gente y me daba un poco de vergüenza. Ahorita llegué al aeropuerto como cuatro horas antes. La verdad es que llegué demasiado temprano. No pensé que el autobús iba a llegar tan rápido, pero pues sí. A mí no me molesta esperar, sinceramente. Entonces, pues bueno, ya estoy aquí sentado. La verdad es que aquí tengo mis maletas de este lado de acá. Y se los juro que quiero ir al baño, pero no sé dónde dejar las maletas. Yo creo que me las voy a tener que llevar y meterlas al baño. Y ahorita sí les estoy grabando así de que bien, según yo, porque pues no hay mucha gente. Yo creo que fui el primero que llegué de todo mi viaje, porque pues sí falta bastantito. Pero estoy demasiado feliz por ir a ver a Victoria, por ir a ver al César. Se los juro que no sé, o sea, es mi primer viaje solo y tan lejos. Hace rato estaba temblando del miedo. Se los juro que estuve a punto de decir, ya no me quiero ir, pero pues aquí andamos. Todo bien, todo va a salir bien. Y pues ahorita los veo cuando ya esté en sala de espera. Ey, qué onda, perdonen la luz, pero les quería contar algo que me pasó y que ya algunos de ustedes se enteraron porque estuvieron en mi en vivo. Hice un en vivo después. Pues yo ya estaba en el aeropuerto, como les grabé la primera parte ahí en el aeropuerto. Pues resulta que mi vuelo se canceló, que me había llegado un correo y pues yo no lo vi. O sea, la verdad es que yo no lo vi. Tengo el correo del canal de YouTube y a mí me llegan todos los correos sobre los comentarios de ustedes. Entonces, pues la verdad es que no lo vi. Era como de 3, 4 horas antes. Pues entonces yo estuve esperando. Me dijeron que, pues no, que el vuelo salía hasta un día después. Y pues me tuve que venir a un Airbnb aquí en Hermosillo. La verdad es que está muy bonito. Ya se los enseñé también en el en vivo. Entonces, pues nomás les quería contar eso. La verdad es que está muy cool el cuartito. Miren, está muy chiquito. Allá es la cocina, todo. Aquí está mi, la cama donde yo dormí, aire, la tele. Estaba escuchando música. Y pues la verdad es que este es my room. Y pues el baño también, que la verdad es que está muy bonito. Y miren, entra como que bien cool, ¿no? Entonces, pues bueno. Yo, la verdad, me tengo que salir de aquí ya como en 20 minutos. Y mi pinche vuelo sale como en 5 horas. Entonces, no me va a quedar de otra que irme al aeropuerto. Y esperar ahí las perras 5 horas hasta que salga mi vuelo. Porque, pues a dónde más me voy a ir. Y la verdad es que sí me da un poquito de flojera. Me hubiera gustado descansar un poquito más. Pero pues hasta esta hora me daban un Airbnb. Entonces, pues bueno. Ahorita que ya estoy en el aeropuerto, les grabo un poquito. No, porque la vas a encontrar. No, por favor. Ey, qué onda. Les quiero pedir una disculpa por no haberles bloqueado absolutamente nada. Yo llegué al aeropuerto. César fue por mí. Nos fuimos a casa de César. Y ahí estuve ya como 3 días. ¿Cuándo fue que llegué? Como el jueves. Porque recuerdo que pues me cancelaron mi viaje. Los pinches de Viva Aerobús. Ya basta de estupideces. Pero pues ya andamos acá. Y ahorita ya estoy en un Airbnb cerca del Zócalo. Porque va a venir Victoria. Y es la primera vez que voy a ver a Victoria en persona. Y estoy tan emocionado. La verdad es que no saben lo emocionado que estoy. Y pues miren. La verdad es que rentamos un Airbnb súper hermoso. Que ya les estaremos haciendo pues muchos videos. Y el roomhouse correspondiente. ¿Les parece? ¿Les gustaría un roomhouse? Entonces pues la verdad es que estoy muy feliz. Y estoy esperando ahorita a Victoria. Victoria pues viene de muy lejos. Pero pues aquí andamos. Y estoy muy nervioso. Porque hasta voy a hablar con los papás de Victoria y todo. Y pues ahorita les voy a estar enseñando más cosas. Vamos a salir a comer. Al Zócalo. Y así. Y después no sabemos que vamos a hacer más Victoria y yo. Pero ya les vamos a estar blogueando. Les vamos a estar contando juntos. Y estoy muy bien. Y pues bueno ya estoy aquí. Ya está Victoria conmigo. La verdad es que no les quise grabar. Porque me daba mucha vergüenza. Porque iban a estar sus papás ahí. Y pues no quise bajar con el teléfono grabándolos. ¿Por qué no? Pero pues aquí estamos arriba en la terraza. Aquí en el Airbnb. Ahorita les muestro la vista. Porque una vista espectacular. Está muy limpia y segura. Sí. La verdad es que estoy muy emocionada. Porque pude conocer por fin a Victoria en persona. Ya nos fuimos de compras. Ya fuimos a comer tacos. Y pues aquí andamos. ¿Cómo te sientes Victoria? No mames. Estoy aquí de que fascinada wey. Pero no mames. Estoy así bien desmadrada. Pero wey. Estoy muy emocionada. Porque por fin pude conocer a Chiwis. Y desde cuando teníamos planeado de que viniéramos así wey. Y ahí wey. Muchas gracias por venir wey. Y está bien bonito aquí la vista. Está muy precioso. Miren. Déjenme les grabo para allá. ¿Qué onda? Ahorita estamos aquí en el Palacio de Bellas Artes. No les habíamos grabado nada. Aquí está Victoria conmigo. Pero pues ahorita me acordé en mi cabeza tonta. Y la verdad es que tenemos el Palacio de Bellas Artes. Como ya les dije enfrente. Y es hermoso. Aquí les voy a estar dejando unas fotos por el lado de aquí que tomé. Y pues muy cool. Miren mis también. Me compré unos pupilentes morrados. Para lo de mi drag y así. Y disculpen si se escucha de que hay mucho ruido. Pero pues están tocando acá atrás. Y pues les voy a enseñar tantito el palacio. Para que ustedes lo vean también. Me compré unos pulgánicos. Y entonces al Politico. . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya hemos comido mucho. Y pues ahorita aquí estamos. Ahorita les enseño un poquito para allá. Hoy es como un día de descanso. Ahorita vamos a regresar. A meternos a la alberca y así. Y ya mañana. Ahora sí les vamos a grabar más. Porque vamos a andar en Six Flags. Vamos a ir después a Nesa. O a las pirámides. Todavía no sé. Así que pues. Esperen los videos. Pero la verdad es que estamos perdidas. Perdidas, perdidas. Mucha mafiosa. No voy a grabar. La verdad es que no sé si se escuchen. Porque estamos aquí en la alberca. Y la verdad mira. Es que, o sea. Se ve ahí negro. Porque traía. Tenemos la funda contra el agua. No sé si vaya a escuchar. No sé si se escuchen. No sé si se escuchen. No sé si se escuchen. ¡Suscríbete al canal! Desde ayer, o antierno, la verdad es que ya no recuerdo cuándo, pero pues, ahorita, pues para seguir con el vlog, estamos en Teotihuacán, aquí está Victoria conmigo, y la verdad es que todo esto es enorme, es enorme, y está muy bellísimo, obviamente también van a tener sus respectivas, ¿cómo se llama? ¿Tomas? No muy bonita, es verdad, porque las hago con el mismo teléfono, pero pues, muy humilde, sinceramente, muy petres. ¡Eres humilde, que Dios te bendiga, mi chiquita! Entonces, pues la verdad es que estoy muy emocionado, no pensé que pudiéramos venir a Teotihuacán, por unos pedos, porque aparte de Teotihuacán está un poco lejos de donde nos estábamos quedando, pero pues acá andamos, muy felices, vamos a seguir recorriendo, y yo ahorita les grabo más cuando vayamos a comer o algo. ¡Eres humilde, que Dios te bendiga! ¡Eres humilde, que Dios te bendiga! ¡Eres humilde, que Dios te bendiga! Acá andamos en la Basílica, ¿cómo se llama la Basílica? La Basílica de Guadalupe. De Guadalupe. De hecho, no íbamos a venir, no teníamos pensado venir, no la teníamos contemplada en nuestros planes, pero íbamos a venir a un little sister a comprar pizza, que está ahí enfrentito. Entonces, pues vimos esta iglesia y dijimos de una vez, pues vamos a venir a verla, porque es muy famosa. La verdad, yo no soy religioso, Victoria, no sé. ¿Eres religiosa? No, tal cual. Soy agnóstica. No sé cómo se está escuchando sin mucho aire, una disculpa P3, pero pues aquí andamos. Ya les voy a dejar la toma de la Basílica y todas las iglesias, la verdad es que está muy cool. A mí me gusta mucho como que ver todas las estructuras. Y pues, vamos a ir a comprar pizza y ya nos vamos a ir nuevamente a nuestro Airbnb, porque acaba de empezar a llover. Bueno, vamos a ir a comprar pizza, ¿no? De hecho, a la vez que vamos a ir a comprar pizza, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Trans! Y pues bueno, esto ha sido todo Por el video de hoy, por el vlog De aquí de Ciudad de México, como pueden ver Estoy aquí con César, yo creo que este video Va a salir después de todos los videos que grabe Aquí con este bonito Pero pues sí, este es el final ya de mi viaje Estoy ahorita en el aeropuerto, a punto de irme Nos pedimos unos cafés aquí en Star Wars Y pues, ¿qué piensas de que ya me voy? Vale, te voy a decir lo que pienso Pues, te voy a extraer mucho que me la pasé de más estos días Estuvieron súper padres Espero que te hayas disfrutado todo lo que estuviste acá Que te hayas divertido conmigo Aunque ya ves que estoy bien loco O sea, yo no soy como tal en mis videos Y mis videos son muy tranquilos Pero porque eso soy, ¿sabes? O sea, como que quiero transmitir tranquilidad Pero en persona estoy bien loco Pero vale, espero que te lo hayas pasado bien Pues, muchas gracias, te quiero mucho Y espero que les haya gustado el video La verdad es que es como que una mezcla de todo lo que grabé Y de todo lo que viví aquí Como les dije, César apenas va a salir en el vlog hasta el final No sé si tengo algún video ahí con César Los del antro Los del antro, tal vez se los puse Y pues, sí, esto ha sido todo Los quiero mucho Suscribanse, denle like Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube Ya se viese cuando subo un nuevo video Y síganos en nuestros Instagram Aquí abajo Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.